Estamos con la dueña de casa de la comuna de San Rafael, la alcaldesa Claudia Díaz. ¿Cómo está, doña Claudia? Muy bien, agradecía una vez más de Pelarco que estén acá en la comuna nuestra, a mi amigo Edgardo, que está acá también junto a nosotros, a INDAP, a los agricultores a nivel regional, a los alcaldes, a nuestro intendente, a los gobernadores, a la gobernadora de Curicó. Tenemos muchas autoridades, el diputado Lorenzín, el diputado Salamanca, don Romilio. Bueno, creo que hoy día la actividad que se lleva a cabo en la comuna de San Rafael es una gran actividad. Hace un tiempo atrás lo di a conocer a través del diario, que quería que San Rafael se hiciera conocido por cosas lindas y por cosas positivas. Creo que esta es una de las más importantes que hemos tenido a nivel regional. Ser sede hoy día y que nos solicitara el CAR, INDAP, a San Rafael, creo que es un privilegio. La comuna nuestra es una comuna tan pequeña como Pelarco, como las comunas vecinas, totalmente rural. Creo que se le da un espacio a nuestros agricultores. Lamentablemente no se puede traer a todos los agricultores de la región, solamente fueron cinco por cada comuna, pero mis cinco agricultores que están hoy día acá y a nivel regional representan lo que hoy día estamos festejando. Así que un gran abrazo a todos los agricultores de la región del Maule, en especial a los de mi comuna San Rafael, a los de Pelarco, Río Claro, Pencaue. Y creo que hoy día es un gran día para ellos, lo cual se tiene que aprovechar de pasarlo bien y totalmente invitado a la comunidad también de la región del Maule para que conozcan San Rafael. Queremos aprovechar también de agradecerle y felicitarle por la organización de esta actividad. La mayoría de las personas que hemos entrevistado están muy contentas de la celebración y como decían muchos de los parlamentarios, la importancia que tiene para la región del Maule y sobre todo para esta zona, este día, que fue aquí históricamente donde comenzó la reforma agraria y las principales luchas. Así es, y por eso cuando yo solicité, porque yo fui la que me ofrecí, realmente no me lo solicitaron, fue por eso, es por darle el motivo general en nuestro agricultor. Aquí en San Rafael el 70% es rural, entonces es campesina. Y campesino y campesina, como dijo el intendente, también saludarlas a ellas, porque también trabajan mucho, pero lo cual yo también represento, soy hija de padres campesinos de toda la vida, entonces creo que hoy día es relevante dar a conocer que es un día muy especial para la región del Maule. Aprovechamos también la oportunidad de dejarles las pantallas de la televisión de Pelarco para que puedan enviar un saludo a los pelarquinos y pelarquinas. Bueno, enviar un saludo a Pelarco, agradecerle una vez más que tengan la disponibilidad de estar acá en mi comuna, agradecer también a la Radio Caracol, que siempre está con nosotros, apoyándonos en nuestras actividades, tanto en los días que va Brian con Basilio, pero un saludo al alcalde, que cuente conmigo siempre, somos vecinos, independientes de los partidos políticos, nosotros trabajamos por nuestras comunas, así que un abrazo a Bernardo, a la comunidad de Pelarco, y también a mi comuna, San Rafael, que para mí es la comuna más linda de la región del Maule, incluido Pelarco. Un abrazo. Muchas gracias, querida alcaldesa. Quédate muy bien. Gracias.